Buenos días, un saludo a todos los seguidores y amigos del blog. Mire, hay personas que tienen una verdadera obsesión por el control, el orden, la limpieza. Y seguramente ustedes conocen a alguien, o a lo mejor es su pareja, o su amigo, o su hijo, o su madre, etc. Y seguramente ustedes se preguntarán por qué esto le ocurre a algunas personas, por qué algunas personas son tan obsesivas, están tan obsesionadas con estas cosas. Para hacer una especie de descripción, pues por ejemplo, imaginen ustedes a una persona que tenga este rasgo de carácter, pues que necesita tener un plan muy concreto todos los días para no sentirse angustiado. ¿Qué voy a hacer a esta hora? ¿Qué voy a hacer a esta? ¿Qué voy a hacer a esta? ¿Qué voy a hacer a esta? ¿Y qué voy a hacer desde la mañana hasta la noche? Todo está prefijado, controlado, organizado, en un momento, a una hora, etc. Y este tipo de personas, cuando algo, puede ser una circunstancia, puede ser una persona, pues rompe ese esquema que ellos se han creado, se sienten profundamente angustiados. Y ojo, no lo tomen ustedes a broma, porque esto es una enfermedad y un problema que hace sufrir horrorosamente. Pero así, no le quito ni una coma a esa palabra a muchas personas. Por tanto, no se rían ustedes y no lo tomen a broma. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué una persona ha llegado a semejante situación? ¿Por qué una persona ha construido un carácter, una personalidad, una sintomatología, que le lleva a esta repetición tan exacta, tan matemática, tan controlada? Y si no es así, se produce un gran desasosiego, una gran ansiedad, un gran nerviosismo que desbarata y desorganiza toda su vida y todo su tiempo y todas sus ocupaciones y quehaceres. Miren, vamos a ver. Un niño, como he dicho muchas veces, un niño lleva inscrita en su alma de ser humano un tipo de vínculo y un tipo de relación. No lleva inscrita cualquier relación y cualquier vínculo, no, no. Cuando un niño nace, va viviendo con su familia, con su madre, con su padre en su familia y recibe la atención, el cariño que necesita. Cuando un niño se le educa bien, cuando un niño se le respeta, porque, ojo a esto, un niño puede ser muy querido y al mismo tiempo muy maltratado. Me explico. Una madre o un padre puede querer mucho a su hijo o a su hija, pero al mismo tiempo puede utilizarlo para sí. Por ejemplo, si una pareja, sea hombre o mujer, no encuentra en su pareja, en su compañero o compañera, la compenetración, aquello que necesita y busca y quiere, puede tomar como rehén de sus afectos a un hijo o a una hija, y puede, salvando todas las diferencias que hay que salvar, crear con él una especie de pareja, entre comillas. Sí, el padre o la madre quiere mucho a ese niño o a esa niña, pero como el amor que él necesita, el amor de adulto, no lo puede realizar con su pareja, toma como rehén a ese niño o a esa niña y lo trata como alguien para sí, no como un en sí, sino como alguien para sí. Y ahí puede quererle mucho, pero al mismo tiempo le está haciendo un gran daño. Una pareja, una pareja tiene que poder encontrar en ellos mismos, en la pareja, el amor, la satisfacción del deseo, etcétera, que necesita. Y una cosa, el deseo no se satisface ni con los hijos ni con las hijas, el deseo se satisface con la pareja, y el amor, una cosa es el deseo y otra cosa es el amor, porque no se puede tomar a un niño o a una niña como rehén de mi deseo, sí que se debe tomar como un objeto de amor, a ese hijo yo lo puedo querer, a esa hija yo la puedo querer, pero no puedo tomarla de otra forma, ni sentirlo en mi interior de otra manera, aunque sea, porque esto muchas veces los padres no son conscientes, aunque sea de una forma inconsciente. Por tanto, repito, si el niño nace y va encontrando ese vínculo adecuado, ese vínculo que necesita su naturaleza humana, el niño crece bien, el niño crece saludablemente en su mente, su mente se va formando, constituyendo poco a poco, y se crea eso que he llamado yo a veces el yo primordial, que es el primer núcleo organizado de la personalidad, que es diferente al yo realidad del que habló Freud, por ejemplo. ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no sucede esto? Imagínese una frase, mire, voy a poner un ejemplo ahora, de ya mismo. Un señor me dice que su vida ha sido un infierno, pero un infierno literalmente. Su padre era un borracho empedernido que todos los días llegaba, llegaba a casa borracho, pegaba a todo el mundo loco, se volvía loco, pegaba a todo el mundo, a su mujer, a sus hijos, a todo. Él recibió palizas a montón, hasta que fue un poco mayor y cuando ella era un poco mayor, es decir, un poco mayor, pero siete o ocho años, por ahí, huía a un monte que había cerca de su casa para que su padre no le pegara. El padre, con esta actitud, volvió loco a su hijo. ¿Cómo esa mente se iba a organizar bien, teniendo ante sí tanta locura, teniendo otra mente tan loca, tan desorganizada, que no pudo el niño tomarla como modelo de su propia evolución? Bien, ¿qué pasa entonces cuando por muy diversas circunstancias un niño crece, un niño o una niña, en un lugar donde siente mucha rabia, mucho odio, mucho sinsentido, muchos deseos que no puede cumplir y que se llena de angustia y que se llena de sentimientos muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. ¿Qué ocurre algunas veces? Pues que ese niño, para poder vivir mínimamente, para poder sobrevivir, tiene que encontrar una forma de control de todo eso y construir una serie de mecanismos para tener todo eso controlado, es decir, para llevarlo a su inconsciente y tenerlo ahí como aparatado ahí dentro. ¿Por qué? Porque cuando el niño, cuando ocurre todo esto que le sigue, el niño se siente con un profundo desasosiego, con una profunda desorganización en su interior, con una profunda angustia, con una profunda ansiedad y sólo encuentra un poco de sosiego cuando reprime todo eso y emplea todas sus fuerzas en esa represión y crea mecanismos de control de toda esa, de toda esa vorágine, de toda esa locura, de todo ese sufrimiento, de toda esa ansiedad, angustia, agresión, deseo, deseos no cumplidos, etc. Entonces, el niño ahí crea un tipo de conducta obsesiva, está obsesionado con todo ese malestar que siente dentro de sí e intenta controlarlo al máximo. Y entonces, para tener controlado todo eso, crea una conducta repetitiva, una conducta esquemática, una conducta muy planificada, una conducta muy repetitiva y entonces intenta, intenta, la conducta repetitiva es una forma de su mecanismo obsesivo que él emplea para tener ese control. Porque claro, si como todo, como hay tantas cosas ahí en ese inconsciente, ese revoltico que hay en su inconsciente, si él no está atento, si no está ahí poniendo esa losa de mármol encima con su control, que está ayudado por esa repetición y ese esquema, inmediatamente se siente angustiado, se siente desbordado. ¿Por qué? Porque ante cualquier acontecimiento al que él es muy sensible por todo esto que le ha pasado, aparece toda esa vorágine y le lleva en molanda. Puede ser sintiendo rabia, puede ser sintiéndose envidia, puede ser sintiendo celos, puede ser sintiendo deseo sexual descontrolado, puede ser sintiendo vacío, puede ser sintiendo deseo de cariño, puede ser en la más absoluto vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, crea todos esos mecanismos de control por los que está profundamente obsesionado para tener un poco de paz, porque lo que busca, en el fondo, es con toda esa asociación y todos esos mecanismos, es tener un poco de paz. Cuando repite todo y lo puede repetir medianamente bien, siente algo de tranquilidad de la que no ha podido tener uno nunca. Siente como si dejara un poquito de amor a sí mismo, porque ha conseguido tener un poco de organización, un poco de orden, y eso le da un poco de paz, porque si no se siente a merced de todo ese infierno que hay dentro de él. Este es el sentido. Vean ustedes que no es una tontería. No es una tontería. Por ejemplo, la neurosis obsesiva es una forma de neurosis, pero ojo, una cosa es la neurosis obsesiva, que es ya una enfermedad que requiere una cierta evolución, que se crea en un momento ya relativamente avanzado. Avanzado no quiere decir a los 10 años, puede ser a los 4, a los 5, etc. Pero ojo, este, cuando una persona es neurótico obsesivo, esto que yo estoy diciendo lo siente y lo vive, pero no lo vive de una forma tan intensa como aquel que en momentos muy precoces de su evolución, de su tránsito en la relación con su familia, ha tenido esta profunda desgracia. Porque entonces los mecanismos de control son mucho más fuertes, porque la angustia es mucho más fuerte y la ansiedad es mucho más fuerte. Y su yo se siente profundamente desbordado, como si cayera aquí de golpe un millón de litros de agua y me inundaran por todas partes y se entera que me ahogo y me asfixio. Pues igual, su yo se siente profundamente desbordado. Y el yo, para tener un poco, el yo en su búsqueda angustiosa de una solución, encuentra que este tipo de control le produce algo de paz, algo de tranquilidad. Por eso, a veces, por ejemplo, en una pareja, cuando uno de los dos es neurótico obsesivo, los hombres son más propensos a la neurosis obsesiva y las mujeres son más propensas a la histeria, cuando un hombre es un neurótico obsesivo, a veces su mujer puede enfadarse con él porque pone la mesa, la necesita poner en un orden y quiere que las cosas estén en un orden, no quiere que a nadie le toque nada y quiere hacer las cosas en un determinado orden. Por ejemplo, a lo mejor no puede jugar con sus hijos porque este jugar le lleva a tener que hacer mucha espontaneidad, muchas cosas espontáneas y la espontaneidad revienta todo ese orden. Es como si hiciera una grieta en su personal y saliera, entonces tiene que aislarse mucho. El neurótico de este tipo de personas tiende mucho al aislamiento, a estar muy al lado, muy solo, porque el estímulo, todo el estímulo de los demás revienta todo su control, lo maltrata, es como si dieran un puñetazo encima de la mesa y todos se cayeran. Entonces surge la angustia y la gente no los entiende este tipo de personas. No entiende nada. Suelen decir, es que es un maniático, es que fíjate cómo quiere poner las cosas, cómo quiere hacer las cosas. Y esto puede suceder a una persona en una empresa, en un trabajo, en una tarde de ocio que van, y entonces esta persona dice, oye, que habíamos quedado en ir al cine, dijimos que íbamos al cine a ver esta película, ¿por qué tú me dices ahora de cambiar el plan? Yo no voy a cambiar, yo me voy al cine. Porque esta persona, si en vez de ir al cine, ya ha construido en su cabeza un orden, ha construido un, digamos, una cronología, si alguien se la rompe, se irrita, se pone de mala leche, se pone muy mal, siente angustia, siente desazón, siente mucha rabia, porque todo eso que está reprimido y que él ha querido controlar con ese orden, aparece como si fuera un torrente de agua que sale de la tierra inundándolo todo. Yo lo que tengan ustedes en cuenta que esto no es una broma, sean ustedes comprensivos con las personas que tienen este problema, sean ustedes, entiendan un poco, porque tenemos que entender muchas cosas. Para hacer las cosas en la vida adecuadamente, tenemos que ser personas que entiendan las cosas de la vida, tenemos que convertirnos en seres capaces de entender este mundo, de entender nosotros, de crear un sistema racional, un sistema que no sea absurdo. Tengamos compasión de estas personas. Y una cosa, si en una persona está instalada esta patología, les diré una cosa, esto no lo puede solucionar, esto no lo puede solucionarlo por sí mismo de ninguna manera. Podrá aliviarlo un poquito dependiendo de qué tipo de vida pueda llevar, etcétera, etcétera. Hay personas que a lo mejor, como diría yo, eligen un tipo de vida llevado por esta patología para no estar continuamente sacados de su lugar por los demás, por el trabajo, por no sé qué, y entonces llegan a una vida muy aislada para poder llevar este tipo de control. Pero tienen que buscar ayuda. Y fíjese una cosa, le voy a decir una cosa. Cuando una persona como yo tiene ya mucha experiencia en esto, ni siquiera con ayuda es fácil salir de ahí. Hace falta una terapia muy bien hecha, teniendo un conocimiento muy grande de lo que es una neurosis, de lo que es un trastorno de este tipo, para poder ayudar a esta persona a salir de ahí, o por lo menos para aliviar bastante su sufrimiento. Esto no se cura con consejito, ni diciendo, lea usted este libro, ni hágame aquí las cosas positivas y las cosas negativas, ni haciendo un condicionamiento. No. Esto no se cura. ¿Por qué? Porque solo se cura yendo de las síntomas a la causa y recorriendo ese camino que es la vida, toda la vida de esa persona y entendiéndolo poco a poco, lentamente, porque se entiende lentamente, y pudiendo reconstruir, reconstituir esa personalidad de una forma donde esa persona no tenga que emplear mecanismos tan arcaicos para defenderse de su angustia y de su ansiedad y pueda realmente, sí, construir mecanismos, pero más adaptativos, más adultos, y donde todo ese infierno que está reprimido pueda ser sacado de ahí y mirado y visto y entendido y fruto de todo esto reorganizar su personalidad y su vida. Bueno, pues, nada más. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!